Y el chavismo arremete contra el líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, tras ser reconocido por más de 50 países como presidente encargado del país. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años, según confirmó la Contraloría, una entidad bajo el mando del cuestionado presidente Nicolás Maduro. Según la institución, Guaidó ocultó información de su patrimonio y recibió dinero de instancias internacionales sin notificarlo. Por otro lado, el chavismo anunció que racionará la energía mientras se repara el sistema eléctrico que mantiene a oscuras a 21 estados del país. Entre tanto, la oposición convocó a nuevas movilizaciones a nivel nacional para este sábado.